El Corporativo Caliente invita a las mujeres de Baja California a unirse a la prevención contra el cáncer serocuterino y de mama. Durante el mes de mayo Casino Caliente te obsequiará un cupón para una mastografía o examen papá de colado sin costo en cualquier sucursal de salud digna en Tijuana y Mexicali. Para mayores informes consulta el teléfono en pantalla. Caliente por tu salud. Arturo El Terco Flores pide el apoyo de las autoridades y de la sociedad para poder terminar la rehabilitación de la unidad deportiva de la colonia Progreso. Esta unidad deportiva tiene más de 60 años lo cual duró 10 años abandonada. Fue en el año 2021 que Arturo El Terco Flores y un grupo de jóvenes boxeadores comenzaron a limpiarla y darle rehabilitación a la unidad deportiva. Al delegado de la Progreso Francisco Javier Molina, a la presidenta municipal Norma Bustamante y al diputado del distrito Juan Manuel Molina que los apoye. Ya ellos se han acercado pero no han tenido alguna respuesta de las autoridades. Muy buenas tardes a todos. Hago este video para pedir y solicitar el apoyo del gobierno de Norma Bustamante, de Pilar, del diputado Molina, de todas las autoridades que están ahorita aquí en Mexicali y Baja California pidiendo apoyo para rehabilitar la minoridad deportiva que está ubicada aquí en la colonia Progreso a un lado del basurero del municipio y atrás de la secundaria 39 de aquí de la Progreso. La verdad tiene más de 60 años de existencia pero también duró 10 años abandonada. Entonces ahorita lo que miran aquí es el gimnasio de box. Mi nombre es Arturo Figueroa Ramos, entrenador de box del gimnasio de los tercos. Y es por eso que estoy aquí pidiendo apoyo para que rehabiliten la minoridad ya que al menos yo cuento con 30 muchachos y muchachas, niños y niñas que entreno aquí. Y la verdad yo pido que nos ayuden porque ocupamos un lugar digno, un lugar que esté bien, buenas condiciones para poder ayudar a los jóvenes a nuestros futuros campeones. Así es como luce la minoridad deportiva ahora. Igual este es el gimnasio de box, allá están las canchas de básquet y de aquel lado está el campo de fútbol que parece desierto. Esta es la entrada, si falta cortar zacate, apodar los árboles con los cuales no habían anteriormente. Pero pues ahí vamos, poco a poco. Ahí está, miren, no tiene ventanas, no tiene nada, los baños abandonados, todos sucios, allá está la cancha de básquet. Esperemos que nos ayuden, por favor. Canal 84, le daremos seguimiento a este asunto de la unidad deportiva de la Colonia Progreso. Mientras, sigan mandando sus denuncias a nuestro número 686-547-2600. Y síganos en nuestras redes sociales como Canal 84, el canal de la gente.